Cuadrado lumbar, el músculo que se sitúa entre las costillas y la pelvis y que le denominan el rey del dolor lumbar, un músculo que está siempre muy tónico, muy acortado y que agradece mucho cuando lo estiramos. Y por eso estamos aquí tú y yo, porque voy a enseñarte los mejores ejercicios, los mejores estiramientos para soltar ese músculo cuadrado lumbar para que tengas un alivio del dolor lumbar. Empezando desde lo más sencillo para poco a poco ir complicándonos hasta ejercicios que te aseguro desafiarán por completo tu espalda. Así que sin perder más tiempo vamos a empezar con el primero. Empezamos sentándonos en el suelo con las piernas cruzadas. Si no puedes cruzarlas puedes colocarlas por delante, si no puedes colocarlas por delante puedes estirarlas completamente. Si estás muy incómodo puedes colocar algún cojín bajo tus nalgas. El objetivo es el siguiente, vamos a colocar una mano a nivel del suelo apoyándonos por completo y a continuación vamos a colocar nuestro brazo por detrás de la nuca, de tal manera que el codo quede siempre por detrás de la cabeza. No quiero que este codo esté por aquí. Desde aquí básicamente lo que vamos a hacer es estirar ese cuadrado lumbar flexionando un poquito la mano de apoyo y rotando para que el codo quede apuntando lo más arriba posible. Lo que vas a notar es una sensación de tirantez importante en todo el borde lateral de la espalda. Puede acostarte un poquito hasta que encuentres, yo te recomiendo mano en la nuca, codo bien arriba y desde aquí jugar un poquito mayor lateral flexión, menor lateral flexión, me echo un poquito más hacia detrás, me echo un poquito más hacia adelante, puedo incluso bajar y apoyar el codo para ver qué sensaciones tengo. Lo importante es focalizar el estiramiento justamente en ese segmento posterior entre las costillas y la zona lumbar. Muy, muy agradable. Y desde ahí simplemente mantener durante 30 o 45 segundos. A mí me gusta con cada respiración llegar un poquito más lejos, al soltar suelto por la boca y un poquito más ese codo hacia arriba, lateraliza un poquito más todo ese borde lateral para notar mayor tirantez en el lado izquierdo. Al volver, mucho cuidado, ¿vale? No te pases, no lo hagas muy rápido ya que puede producir molestias. Tiene que ser algo despacito, ¿vale? Lento, controlado. Para hacerlo en el lado contrario es lo mismo, ¿vale? Apoyamos la mano, mano a nivel de la nuca, codo muy arriba. Lo que vamos a hacer es llevar ese codo hacia el techo, lateralizando nuestra columna y podemos cambiar la mano, ¿vale? Para lateralizar más o menos buscando un punto de mayor tensión. Por ejemplo, para mí el punto de mayor tensión estaría aquí, fíjate, cuando tiro un poquito hacia atrás, hacia el techo y cuando me apoyo a nivel del codo. Muy, muy agradable. Cojo aire, lo suelto y mantengo la posición. ¿Cuánto? Bueno, entre 30 y 45 segundos será más que suficiente. Volvemos muy despacito a la posición inicial. Una recuerda, indispensable, para que no aparezca más dolor y vamos a darle un punto extra al ejercicio, cambiando la posición de las piernas. Fíjate bien, lo que quiero es que coloques tus pies hacia el lado derecho. Mejor hacia el lado izquierdo, para que comencemos igual que hemos hecho antes. Lado izquierdo, ¿vale? De tal manera que tu pie de la pierna derecha queda apoyado sobre el muslo de la pierna izquierda, como puedes ver por aquí. Y de tal manera que este pie quede por detrás. Esto se llama la posición de la sirena y nos va a ayudar a bloquear la pelvis. Desde aquí, fíjate, vamos a volver a hacer lo mismo. Quiero que coloques esa mano aquí a nivel de la nuca, pero ahora nuestra pelvis está completamente bloqueada y no se puede compensar el movimiento, no puedes compensar eliminar tensión moviendo tus piernas. Vamos a hacer mano derecha en la nuca, mano izquierda se coloca a nivel de la rodilla. ¿Qué pasa ahora? Pues que podemos trabajar la tensión desde dos puntos de fuerza diferentes. El primero, girando como hemos hecho, obviamente ahora llegaremos menos lejos, porque no tenemos tanta movilidad, ya que nuestra columna se encuentra ya en una lateral flexión importante. Es decir, nuestra columna ahora mismo se encuentra ya con una lateral flexión importante, por lo que nuestro cuadrado lumbar, que se encuentra aquí, en esta zona, exactamente aquí, ya estaría en estiramiento. Y con la mano contraria colocamos a nivel de la rodilla. ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo. Llevamos el codo hacia arriba y con mi mano derecha tiro mi cuerpo hacia el lado izquierdo. Mi hombro izquierdo se acerca hacia la rodilla izquierda. El codo es muy difícil que logréis ponerlo hacia el techo, pero como podéis notar, se produce una tensión mucho más elevada. Y nuestro brazo puede anclarse a nivel del muslo, a nivel del pie, a nivel de la rodilla, donde tú consideres adecuado el objetivo final. Como siempre, encontrar tirantez en ese lado derecho, abriendo al máximo el espacio entre costillas y pelvis. Así que pruébalo, ¿vale? Pruébalo, da un poquito de rotación hacia atrás, un poquito hacia delante, más lateral flexión, empuja un poquito con tu mano, trabaja un poquito más hacia delante, hacia detrás. En fin, modula esa tensión, ese movimiento, para que consigas la mayor sensación de estiramiento posible. Despacito, ¿vale? Quiero que volvamos a la posición inicial, que cambiemos la posición de las piernas, fíjate, ahora me coloco al revés. Quiero que coloques una pierna en el suelo, la otra igual, planta el pie del pie izquierdo apoyado contra el muslo, pie derecho por detrás. Desde aquí hacemos lo mismo, ¿vale? Coloco mi mano izquierda por detrás, a nivel de la nuca, coloco mi mano a nivel de la rodilla, y desde aquí hago lo mismo, llevo mi codo hacia arriba, lo más arriba que pueda, y con la mano tiro, tiro fuertemente para que mi hombro derecho vaya hacia la rodilla derecha. Y desde aquí, de nuevo, tiro antece en todo ese lado, en todo ese flanco izquierdo, muy, muy útil para el dolor de cintura. Y mantengo, puedo respirar, soltar, y cada vez que suelto, dar mayor tensión al estiramiento para trabajar de forma más intensa. Relajamos, volvemos de nuevo a la posición inicial, muy despacito, vamos a devolver esas piernas a su posición inicial, y vamos a volver a colocar esta columna en su sitio para continuar con los ejercicios. Ahí estamos. Siguiente ejercicio, hemos visto dos lateroflexiones con diferentes variedades, colocación de piernas, para que encontráis, trabajéis ese cuadrado lumbar de la forma más indicada posible. A continuación, nos tomamos boca arriba, vamos a cambiar de cámara para hacerlo más ameno. Desde aquí quiero que cruces tu pierna derecha sobre la pierna izquierda. El lado que vamos a estirar es el lado de la pierna cruzada, es decir, el cuadrado lumbar derecho. Desde aquí, fíjate bien lo que quiero que hagas, llevamos las rodillas hasta el suelo, hasta que tu rodilla derecha toque el suelo. Voy a moverme un poquito más para acá, para que lo veáis mejor desde la otra cámara. Eso es, aquí está tocando el suelo. ¿Y qué va a pasar? Que nuestras manos van a colocarse de la siguiente manera. Ya de por sí, puedes notar en esta posición cierta tirantez, aquí a nivel de la cintura, a nivel del cuadrado lumbar, ya que estamos rotándolo. Es un estiramiento ligeramente diferente al anterior. Podemos hacer dos cosas. Mira, la primera de ellas es que te concentres en llevar tu hombro derecho, tu hombro derecho, lo más atrás posible, para dar mayor sensación de torsión. La segunda es utilizar tus manos para potenciar ese movimiento de rotación. Fíjate bien, voy a colocar mi mano derecha a nivel de la pelvis, ¿vale? Y mi mano izquierda, perdón, mi mano izquierda a nivel de la pelvis, mi mano derecha a nivel de las costillas. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a tirar con mi mano izquierda hacia el suelo, tirar la pelvis hacia el suelo y con mi mano derecha voy a tirar las costillas hacia atrás, como si estuviera abriendo. Y lo que va a pasar es que vamos a potenciar el efecto del estiramiento. Muy, muy agradable. Es posible que cruja algo, que notes algún chasquido, crujido, no pasa absolutamente nada. Mano en la cadera, mano a nivel de las costillas, cojo aire, lo suelto y... Mis manos se acercan y se separan al mismo tiempo para abrir esa zona lumbar. Cojo, relajo, suelto, vamos a empujar. Lo máximo posible. Cojo aire. La suelto. Y de nuevo, brazo derecho, empuja hacia atrás, costillas hacia atrás, brazo izquierdo, empuja la pelvis hacia el suelo. Una más. Soltamos. Muy, muy agradable. Este lado trabajamos en 10 respiraciones, en lugar de mantener la posición durante 45 segundos. Lo que vamos a hacer ahora es repetirlo con el lado contrario para que lo veas desde otro punto de vista y te quede bien claro. Vamos a cambiar de lado, despacito, ¿vale? A colocarnos boca arriba. Cuidado con el micrófono, que no se suelte. Desde aquí, cruzar la pierna izquierda sobre la derecha, que es la pierna que nos va a permitir estirar. Dejamos caer el cuerpo hacia el suelo. De tal manera que, mira, la rodilla tiene que llegar completamente al suelo, ¿vale? Piernas cruzadas, rodilla izquierda al suelo. Y desde aquí hacemos lo mismo, ¿vale? Fíjate bien, mi mano derecha. Recuerda que el hombro izquierdo tiene que estar lo más cerca del suelo posible. Y desde aquí, mi mano derecha se coloca a nivel de la nalga, a nivel de la cadera, mi mano izquierda a nivel de las costillas. Y lo que tengo que hacer es esto. Abrir. Cojo aire. Suelto. Y empujo. Sensación agradable de movilidad, de estiramiento justo aquí, a nivel de la zona lumbar. Cojo aire. Lo suelto y... Estiro. Cojo. Suelto. Y estiro. Cojo. Sin presión, suelto mi mano derecha hacia el suelo, mi mano izquierda empuja hacia atrás. Y rotamos al máximo. Ah, ya ha sonado algo, ¿eh? No pasa nada si notas algún crujido articular. No te estás colocando huesos, tampoco te los estás descolocando, ¿vale? Simplemente sonidos articulares que ocurren dentro de la espalda por diferentes movimientos a nivel del líquido intraarticular. ¿Qué sigues, pues? Un ejercicio que me gusta bastante. Es un ejercicio mucho más intenso, ¿vale? No apto para todo el mundo, pero que seguramente te va a encantar. Para llevarlo a cabo vamos a necesitar unos tres o cuatro cojines. Vamos a dejarlos a un lado. Y también tener un sofá cerca de ti. Puedes utilizar también una pequeña pelotita que vamos a introducirla ahora en un momento. Pero lo principal es tener este sofá cerca. ¿Por qué? Porque vamos a colocar las piernas sobre el sofá. Básicamente sabemos que el cuadrado lumbar une las costillas con la pelvis. Es decir, va a reducir el espacio siempre que acerquemos un hombro hacia la cadera. Reduce ese espacio. Entonces lo que vamos a hacer es, partiendo de ese principio, vamos a abrir al máximo ese espacio mediante una posición de lateroflexión. Atento porque esto no lo has visto en ningún sitio. Vamos a colocarnos de lado con la cadera apoyada. Si te duele la cadera de apoyar tendrás que utilizar el resto de alternativas. Y lo que vamos a hacer es colocar un cojín, no a nivel de las costillas, sino por debajo del hombro. Cuanto más cojines metas, más intenso será el ejercicio. Voy a meter tres para que lo veas bien, el exagerado movimiento de lateroflexión que vamos a hacer. Mis cojines bajo el hombro, mis piernas estiradas y desde aquí mantengo la posición. Dejo relajar mi cuerpo, dejo que caiga esto un poquito más arriba. Dejo que caiga mi cuerpo y que esta pelvis, esta zona lumbar se abra hacia abajo. ¿Qué va a apasionar esto? Una apertura del cuadrado lumbar derecho, que lo que va a hacer es un estiramiento. Podemos también estirar el brazo, lo que también va a ayudarnos a estirar. Y aumentar así la tensión lateral. ¿Qué podemos hacer también con nuestra mano izquierda? Podemos apretar un poquito, pero justo en la cintura, ¿vale? En la cadera no, en las costillas tampoco. Como hemos visto antes, lo que queremos es que se introduzca esa mano aquí y que empuje un poquito hacia abajo. Brazo estirado, brazo flexionado, lo que tú quieras. En general, lo que tienes que hacer es notar un poquito el tirante en esa parte lateral de la zona lumbar, la cintura y mantener la posición. Esta posición te recomiendo mantenerla un poquito más, ¿vale? Cinco minutos, seis minutos sería lo adecuado. Es una muy buena manera de estirar ese cuadrado lumbar en el tiempo. Si ves que quieres también trabajar a nivel muscular profundo, puedes utilizar una pelotita, pero cuidado, ¿vale? Porque es bastante intenso. Básicamente lo que vamos a hacer es introducir esa pelotita en el lateral, la parte posterior de la espalda, y dejar caer nuestro cuerpo. Ahora te enseñaré por detrás para que lo veas correctamente. Dejar caer nuestro cuerpo para que la pelotita vaya entrando más a nivel lumbar. Y desde aquí, de nuevo, dejar relajado ese cuerpo que caiga hacia abajo, mano a nivel de la cintura, respiramos, y el peso va a ir cayendo sobre la pelotita, y obviamente va a trabajar cada vez más la musculatura. No te vayas porque voy a enseñarte a hacerlo del lado contrario, y porque aún nos quedan dos estiramientos más. Me coloco de lado, voy a subirme esto por aquí, para que lo veas. Voy a colocar mis piernas en el sofá, una sobre la otra. Esto no es apto para cualquier persona, ¿vale? Tenlo en cuenta, que es un estiramiento un poquito más agresivo. Colocamos las almohadas debajo del brazo, subo esto por aquí, y fíjate lo que quiero, utilizar mi pelota de tenis para colocarla ahí lateralmente, porque ese cuadrado lumbar se puede hacer lateralmente, y desde aquí, dejar caer mi espalda. No sé si lo ves ahí, como se introduce esa pelota a nivel lumbar, y desde aquí, apretar un poquito con mi mano. Puedo jugar, puedo jugar moviendo un poquito más hacia detrás, un poquito más hacia adelante. Son cambios de posición muy sutiles, muy pequeños, pero que te aseguro que se notan mucho a nivel del cuadrado lumbar. Puedo mover un poquito la pelotita para afuera, eso es, y trabajarlo ahí. Cuanto más arriba estén las piernas, cuanto más arriba estén estos cojines del hombro, mayor estiramiento y mayor trabajo del cuadrado lumbar. Voy a bajarlo un poquito, porque creo que puede darme más alivio más cercano a la pelvis, un poquito de nada, ahí, eso es. Y mantenemos, ¿cuánto? Bueno, pues pueden ser dos, tres, cinco minutos, lo que te guste a ti. Lo importante es que apruebes, que apruebes todo lo posible y que luego adaptes esos ejercicios a tus sensaciones y a tus necesidades. Eso, muy bueno este ejercicio. Podemos incluso coger aire y al soltarlo, trabajar un poquito más, añadiendo algo de presión con la mano. Una más. Y relajamos. Muy bien. Cambiamos de posición para el siguiente, despacito, ¿vale? Al terminar, baja las piernas, elimina los cojines, quédate tumbado de lado un ratito, antes de pasar al siguiente, que es, obviamente, mucho más complicado. Bueno, mucho más complicado o no. Diferente, en todo caso. Vamos a dejar estas almohadas a un lado. La pelota de tenis tampoco la necesitamos ya. Lo que quiero que hagas a continuación es lo siguiente. Este es un ejercicio, un estiramiento muy útil para todos los que os gusta trabajar la flexibilidad. Básicamente lo que vamos a hacer es estirar una pierna, la otra se queda flexionada con el pie en contacto con el muslo contrario. Y desde aquí, ¿qué quiero que hagas? Mira, que con tu espalda, con tus manos, te acerques lo más lejos posible hacia el pie. Pero no solo quiero que te acerques, sino que imprimas una rotación. Y es por eso que tus manos, vamos a cambiar aquí, tienen que estar en el lado externo de la pierna. Y desde aquí tienes que rotar para que tu cuerpo no solo se acerque, sino que rote hacia allá, hacia mi radiador, hacia mi sofá, para que la sensación se note más aquí, a nivel lumbar. Fíjate bien, de aquí, desde nuevo, coloco mis piernas a un lado, apoyo bajo lo máximo posible y roto tanto como pueda hacia allá. Una nueva manera de trabajar ese cuadrado lumbar. A mí personalmente me gusta menos, me gustan más las alternativas que hemos visto antes. Me dan mejores resultados, en todo caso. Y mantenemos, ¿cuánto? 45, 60 segundos, lo que te plazca. Tiene que ser algo que produzca algo de molestia, pero que no produzca nada de dolor. Muy bien, nos queda uno, un último estiramiento, un estiramiento que vamos a hacer de pie. Déjame cambiar un momento de cámara, porque voy a cambiar esta por aquí, y enfocarla hacia la pared, para que pueda enseñarte el ejercicio al completo. A ver, dame un segundito. Ahí lo tenemos, no sé si se verá. Vamos a ver, cambiar cámara principal. Eso es, vamos a ver qué tal se ve aquí. Bueno, parece que puede valer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Es un trabajo de lateroflexión, ¿vale? Básicamente lo que quiero que hagas es que coloques tus pies ligeramente separados de la pared, que tu pierna exterior se cruce con la pierna contraria, un poquito más separado. Cuanto más separado, más tensión va a haber. Que tu pierna derecha se cruza sobre la izquierda, cuanto más separado, más lateroflexión. Y finalmente lo que quiero es que tu brazo se coloque con la palma, similar a lo que hemos hecho anteriormente, contra la pared. De tal manera que lateroflexionamos nuestra columna, y de nuevo abrimos el espacio que existe aquí, entre la pelvis y las costillas. Y mantenemos tirantez en todo el borde lateral del cuerpo, que podemos aumentar si colocamos esta mano aquí, en la pelvis, y hacemos una pequeña presión hacia afuera para abrir mucho más ese ángulo. Cuanto mayor sea la distancia, obviamente mayor será el estiramiento. Lo importante es que encuentres un punto que se adapte a tus necesidades, y que logre darte buenas sensaciones, buena sensación de estiramiento. Y una vez que estés aquí, de nuevo mantenemos de 30 a 60 segundos, respirando, para aumentar la tirantez. Al terminar, despacito, volvemos de nuevo a la posición inicial. Ese es el último ejercicio, un ejercicio de pie que puedes utilizar muy a menudo, por ejemplo, cuando estás trabajando de pie, y no puedes cambiar de posición, necesitas estirar la espalda, eso lo he visto mucho, o cuando, por ejemplo, quieres añadir un poquito de tensión diferente a la zona lumbar, o no te apetece trabajar tumbado. Esto ha sido todo, amigos. Este ha sido el plantel de ejercicios que tenía preparados para vosotros, son seis ejercicios diferentes, seis variantes diferentes, para estirar el cuadrado lumbar. Yo los acabo de hacer, y te aseguro que mi dolor, mi tensión, mi zona lumbar, se encuentra mucho más libre, así que no pierdas la oportunidad, y hazlos en casa. ¿Cómo los trabajamos? Ya lo has visto, ¿vale? Si es una posición que mantenemos 30 o 60 segundos, podemos hacer dos o tres series. Si es el ejercicio donde ponía las piernas sobre el sofá, más lateral flexión, tenemos que mantenerlo de dos a tres minutos. Y si es el ejercicio donde torsionamos esa pelvis, esas costillas, podemos estar en torno a diez repeticiones, acompañándolos siempre con la respiración. Importantísimo. Cuanto más respiremos, más relajamos ese músculo. Es un músculo que está siempre muy tenso, y que cuesta mucho soltarlo, ya que es como una piedra. Esta es mi propuesta, amigo. Espero que te haya gustado, espero que me hayas acompañado en casa con alguno de los ejercicios, pero espero, sobre todo, que puedas compartir la fisioterapia, que puedas compartir mis soluciones con todas tus personas, con todos tus seres queridos, con tu vecino, con tu amigo, con tu padre, con cualquier persona que tenga dolor lumbar. A fin de cuentas, yo pongo a tu disposición el contenido, pero eres tú quien se encarga de poner la fisioterapia al alcance de todos. Y solo te pido eso, que puedas compartirlo con tus seres queridos. Nada más, me despido de ti y nos veremos mañana para una nueva emisión en directo a las tres y media de la tarde. Muchas gracias por estar aquí. Chao, amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!